El playboy bebe Este coche me da buena vibra Eso es importante Me ha contado como dispar No, no, no No, no 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 sé qué coño están haciendo cago en la leche no entiendo lo que hacer en esos malucos o soy yo para nosotros también no porque estás fallado hay un gol yo soy malo marcado que hay que hacer paradas mira que gol más chorra por favor es una partida como una casa mira 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 me he quedado quieta y he dicho venga va que lo voy a meter quieta es que de verdad uff voy cariño por favor por favor vete vete a portería que tienes que hacer paradas no 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 vas te amo te amo caminando por la vida sin pausa pero sin prisa me has dejado no no ha llegado no lo tenía turbo no 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 ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos Eso era gol Eso era gol Eso era gol me la contó como disparo, hostia Asistencia, fuera. Bien, jugado para la asistencia. Yo en realidad quería pegar al coche y que el otro la metiera pegando. Voy. No me estoy explicando que os follen, hijos de puta. En el Rocket creo que no nos habían insultado así nunca, ¿no? Que os follen, hijos de puta, no me suena. Vamos a hacer, sí, es que hay gente... Es que se ha quedado... Y solo le has dicho mataos, tampoco es que sea tan grave. Mataos. Mataos. Y pone que os follen, hijos de puta. Es que ha sido muy hardcore, es que se ha quemado el hombre. Que os follen, hijos de puta. Que os follen, hijos de puta. Le pegad. Se han largat. Y le he mataos.